Un estudio de la firma de seguridad informática Sofos reveló que la preocupación de los ciudadanos a nivel mundial ante el cibercrimen es mayor que sufrir un robo o una agresión física, aunque la mitad de las personas encuestadas por la firma no sabe qué es el robo de datos ni cómo protegerse ante posibles amenazas. Para hablar de seguridad informática y del acceso a internet en Nicaragua, hoy nos acompañan en el estudio Yalmar Ayestas Toruño, experto en telecomunicaciones y presidente de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel y Horacio Borgen, director ejecutivo de Canitel. Muchas gracias Yalmar, muchas gracias Horacio por estar con nosotros. Muy amable Carlos. Como hacemos hablando Yalmar del tema de la infraestructura y el acceso a internet, como estamos en el caso de Nicaragua, todavía hay la percepción de que existen en el tema del acceso a internet dos países, uno que está bastante bien conectado principalmente en la franja del Pacífico y otro que prácticamente está en la penumbra. Sí, muchas gracias. Desde la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones que aglomeramos a los principales operadores del sector de las telecomunicaciones, consideramos los datos estadísticos que nosotros llevamos de que se ha hecho un esfuerzo bien importante en buscar cómo llevar la conectividad en los servicios de telecomunicaciones y adicionalmente en el servicio de internet que cada vez más está siendo importante en el país. En el tema de la infraestructura, por ejemplo, por decírtelo de una manera resumida, tenemos en las instalaciones de fibra óptica que hemos tenido a nivel nacional que el sector privado ha invertido en el orden de unos 14.000 kilómetros de fibra óptica que se ha puesto en toda Nicaragua buscando cómo conectar principalmente a las empresas y principalmente en los lugares que están más aglomerados de gente como son las ciudades principales del país que es donde se concentra la mayor utilización del internet. En el caso de la zona atlántico, sí tenemos un reto porque la población está más dispersa y también la población tiene un poquito un poder adquisitivo un poco menor que lo que es el centro y el pacífico, pero esos son los retos que estamos tratando con el gobierno buscando la forma de cómo llevarle la accesibilidad a estos servicios donde priorizaremos nosotros lo que son el sector educativo y los ejes productivos del país. Ahora, ¿qué se requiere para ampliar este nivel de acceso? Es decir, ¿es un compromiso único del gobierno? ¿Es el gobierno, el Estado de Nicaragua el que tiene que garantizar financiamiento para que se logre llevar internet hasta esta zona? Nos consideramos nosotros de que, bueno, si bien es cierto el desarrollo de estas cosas tiene que vincularse el gobierno en facilitar las condiciones, pero donde ha tenido el principal actor de esto es el sector privado. El sector privado invierte en el orden de unos 120, 130 millones de dólares anuales. En los últimos 10 años hemos sido constantes y el promedio es 129 millones de dólares que se ha estado invirtiendo anualmente. Prácticamente 1.500 millones de dólares hemos invertido en Nicaragua en el aspecto de las telecomunicaciones y el internet en los últimos 10 años. Así que en ese aspecto el sector privado ha demostrado que está comprometido con Nicaragua y hemos invertido buscando la manera de cómo llevar todas estas comunicaciones y esta infraestructura que se requiere a cada vez más nicaragüenses. Por eso, ¿cómo estamos en el nivel de la cantidad de población que tiene acceso a internet en Nicaragua? Hablo de las personas que tienen internet en sus hogares, pero también tienen internet a través de sus teléfonos celulares o teléfonos inteligentes o móviles. ¿Y si se puede hacer una comparación de la situación de Nicaragua con el resto de Centroamérica? Bueno, Carlos, mira, existen dos maneras de tener internet como usuario. La primera es a través del internet móvil, que calculamos que tenemos 1.200.000 usuarios y a través del internet residencial, que tenemos alrededor de unos 400.000 usuarios, que totalizan 1.600.000 que tienen, digamos, el acceso contratado a internet. Otra forma de tenerlo es a través de los lugares donde hay wifi o internet libre, que pueden ser los centros comerciales o restaurantes donde normalmente hay. Entonces, digamos que tenemos tal vez un cuarto de la población, casi dando la mitad de la población que tiene un acceso de alguna manera al internet. En comparación a Centroamérica, todavía tenemos esa debilidad, pero estamos avanzando en eso para que más usuarios tengan acceso a internet. Yalmar, en el tema de, por ejemplo, la conectividad, el gobierno ha hecho una importante inversión, también las alcaldías o algunas alcaldías del país, en el tema de habilitar el servicio de internet en los parques. En Managua vemos que hay cada vez mayor cantidad de parques en los que la gente puede llegar y conectarse a los que no tienen servicio en su casa. Pero eso me lleva a preguntarte cómo estamos utilizando los nicaragüenses el internet. ¿Estamos sacando provecho a esta herramienta? Bueno, número uno, nosotros vemos positiva cualquier iniciativa que se vincule a darle accesibilidad a internet a las personas. ¿Por qué? Porque es la biblioteca más grande que existe en el mundo y es el punto en donde uno tiene el mayor acceso a la información y las comunicaciones en la vida moderna. Así que en ese aspecto lo consideramos que es algo muy positivo y cualquier iniciativa que vaya dando la accesibilidad al internet, la respaldamos. Sin embargo, hay algo bien importante que tocaste, que es en qué se está ocupando. O sea, y lo fundamental de esto es porque esta infraestructura cuesta y esta infraestructura se requiere buscar la forma de cómo se le saca el mejor provecho. Y en este caso nosotros, en el análisis que hemos hecho, vemos que la mayoría de la utilización del internet, sobre todo es de los jóvenes y principalmente está dada en las redes sociales, está dada en utilizarlo para ver películas en Netflix. Y hasta últimamente teníamos el tema de que buscando Pokémon, digamos, andaba en toda esta dinámica los jóvenes. No tenemos ningún inconveniente, lo vemos positivo el tema de que tenga su tiempo de ocio la persona, que tenga su tiempo para compartir en las redes sociales su vida diaria. Sin embargo, nosotros consideramos que es fundamental e importante un país como Nicaragua en causar los esfuerzos hacia beneficiar dos prioridades, la educación y el eje productivo del país. Buscar la manera de cómo hacer con el internet más eficientes las empresas, pero también buscar la manera de cómo preparar a los docentes para que le transmitan ese conocimiento a los estudiantes de cómo sacarle provecho a mejorar la calidad educativa de nuestro país. Eso me lleva a preguntar, Horacio, ¿cómo está el acceso de internet en las escuelas públicas dentro del sistema público de educación en Nicaragua? Ok, entendemos que el Ministerio de Educación ha estado haciendo su esfuerzo, pero este esfuerzo, ¿verdad?, siempre tiene que ir acompañado con la empresa privada. Entonces, en este sentido, nosotros estamos anuentes a poder ayudarle al gobierno en sí, ¿verdad?, tanto a la comunidad estudiantil de colegios, pero también a la comunidad estudiantil de universidades. Porque acordate que la formación del internet, el internet es un producto que vino sin un manual de usuario. A vos no te enseñaron cómo se usa el internet, a mí tampoco, y obviamente ahorita tampoco se está usando con directrices, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos llegar, que por lo menos tengamos una noción de cómo utilizarlo, cuáles son las amenazas que tienen, pero sobre todo lo que más tiene son bondades, y esa bondada es poder maximizarla en un uso eficiente. Por ejemplo, ayer estábamos hablando con docente y uno de los problemas principales es que los mismos docentes, ¿verdad?, no tienen, no saben utilizarlo, no saben maximizarlo y tener un uso eficiente del mismo. ¿Y cómo se puede maximizar el uso de internet, hacer ese uso eficiente al que se referencia? Lo primero es capacitar, como decía don Yalmar, capacitar a los docentes, ¿en qué sentido? Bueno, poder utilizar la nube, poder utilizar el Facebook para poder transmitir mensajes a los padres de familia, a los alumnos de tareas, todo ese tipo de recursos que a veces creemos que es algo tan sencillo, pero no lo utilizamos, no aprovechamos la herramienta que tenemos. Algunos empresarios, Yalmar, han expresado su preocupación por el ingreso al país del Instituto Costarricense de Electricidad, que formó una empresa Telecomunica junto con en Atrae, que es una empresa formada por dos entidades públicas. Decían, por ejemplo, en una nota publicada en Confidencial que ellos creen que puede haber unas ventajas favorables a estas empresas por ser de carácter público. ¿Cuál es la posición de Canitel sobre este tema cuando entra una nueva compañía al mercado de las telecomunicaciones en Nicaragua? Bueno, por el lado de Canitel, nosotros hemos tenido reuniones regularmente cada 15 días y sobre este tema que nos indica desde Tecomunica, sí supimos que existía una vinculación del ICE con Enatrel, vinculado a este tipo de iniciativa conjunta. El detalle que tenemos, uno de los principales en Canitel, es el tema de ver desde dónde se alimenta esta inversión, digamos, porque, por ejemplo, estas empresas podrían llegar a tener, como empresas del Estado, pueden llegar a tener acceso a fondos concesionales de parte del Bitbank, Comundial, Bessi y demás, y en este caso hay que ver si van a estar compitiendo en el mercado o no. Nosotros lo que transmitimos, número uno al gobierno, es que tengan bien presente que, en primer lugar, el sector privado, vinculado a las telecomunicaciones, es uno de los principales generadores de impuestos y generadores de divisas en el país. En este caso, en el aspecto de que nosotros invertimos en el orden de 130 millones de dólares anuales y no hay que poner en riesgo esa inversión. Y en el aspecto de lo que estamos buscando es, tal vez, con el Estado, buscar la complementaridad de las cosas que hacemos. Así es que, si en este caso, tal vez Enatrel está desarrollando algún tipo de proyecto, nuestra petición como Canitel es que sea más bien enfocado a desarrollar la infraestructura, lo que le llamamos el backbone, y que nosotros demos el servicio como empresa privada a los usuarios finales. De esta manera podemos desarrollar una dinámica cooperativa en donde, bajo la alianza público-privada, logramos tener una mejor eficiencia. Porque aquí lo que se trata no es una dinámica de buscar cómo competir el Estado con el sector privado, porque en realidad lo que va a hacer es tener, no el impacto positivo que se requiere, sino que lo que se tiene que buscar es un aspecto de complementaridad, y buscar la manera de qué rol puede tener el Estado para facilitar que el sector privado acelere más la inversión y acelere más el crecimiento. En ese aspecto, ¿cómo está el tema de la competencia en el sector? Es decir, vemos que hay, por ejemplo, dos grandes compañías de telecomunicaciones en Nicaragua y hay quejas de los usuarios también sobre el tema de las telecomunicaciones, sobre el tema de Internet. Mucha gente dice, nos gustaría que hubiese más empresas ofreciendo este servicio. ¿Cómo es el tema de la competencia? Bueno, realmente existe una gran oferta, ¿verdad? Existen ocho operadores de Internet, ¿cierto? Existen solo dos de telecomunicaciones, pero en la parte de Internet existe una oferta grande. Además de eso, es importante saber que los precios del Internet han venido disminuyendo. Eso es algo muy importante porque siempre nos hacen ver que es caro el Internet, ¿verdad? Pero hay que ver que eso de caro es relativo. Aquí estamos hablando de un país que tiene, digamos, un poder adquisitivo bien bajo y si vos te fijas, hace 10 años más o menos que comenzó el Internet, los paquetes full, te costaba un paquete de $29.99 dólares y navegaba a una velocidad de $256. Ahora tiene oferta de $9.99 dólares y navega a un mega de velocidad. Entonces, sí se ha venido invirtiendo, como dice don Yalmar, en poder dar este servicio, pero sí la oferta es grande. Antes, al inicio de la entrevista, hacía mención a este estudio de la compañía Sofos. Me gustaría dar algunos datos para que comencemos a hablar del tema de la seguridad porque ustedes tienen una campaña específica sobre esto. Según este estudio, el 63% de las personas le preocupa sufrir un robo virtual de datos bancarios. Es interesante, ¿no? Que se metan a tus cuentas, etcétera, etcétera. El 61% teme que su ordenador o sus cuentas de los diferentes servicios digitales sean utilizados para atacarlos a ellos, a sus familias o amigos, a gente conocida. Pero, según ese mismo estudio, la gente no entiende lo que es el robo de datos. Dicen, ah, sí me preocupa que se metan a mi Facebook, por ejemplo, pero no saben cómo funciona esto. Me gustaría que comenzáramos hablando de estos conceptos. ¿Qué es ese robo de datos? ¿Cómo se hace? ¿Qué tan vulnerables somos en Nicaragua? Bueno, como todo país que va adoptando la tecnología cada vez más, en primer lugar, el tema de la tecnología, esto viene para quedarse y lo que tenemos que hacer y viene transformando el mundo. Y significa que Nicaragua tiene que irse adecuando a esta nueva dinámica de cómo caminan las empresas y cómo caminan las personas con el uso de la tecnología. Así es que Nicaragua lo que tiene que hacer es tenerle los alertas específicos. En este caso, nosotros como Canitel hemos tratado de transmitir estos alertas a través de nuestra campaña Conéctate Seguro, que estamos divulgándolo a través de los diferentes medios de difusión, tanto las vías, el Facebook, vía las redes sociales, vía también los canales de televisión, afiches y demás. El propósito de esto es dar un decálogo del buen uso del Internet. Y en este caso, está enfocado mucho a dar los tips principales, los 10 tips principales de cómo utilizar el Internet. Por ejemplo, aquí en ellos tenemos, por ejemplo, tópicos importantes como piensa antes de publicar tu información. Aborda el tema, configura la privacidad de tus cuentas, que es este tema de la privacidad de las cuentas que uno tiene y el riesgo que puede haber en que sean sustraídas. Cuida tu imagen y la de los demás. Este es otro punto importante porque a veces la persona tiene que tener presente de que cuando tú subes algo a Internet, ya vas creando un récord histórico sobre tu persona. Así que tienes que cuidar tu buena imagen y buscar la manera de irla fortaleciendo porque esto ya queda grabado en el Internet. Utiliza las páginas, juegos y redes sociales adecuadas a tu edad. Verifica qué saben de ti. Cierra tus sesiones. Cuando abres tú una sesión en Internet, busca cómo cerrarlas, ya sea en el Facebook o cualquier servicio. No compartas fotos ni videos comprometedores. Es algo bien importante, sobre todo lo sufren las jovencitas o a veces hasta personas adultas. Lo hemos visto en los casos en Nicaragua, en Costa Rica y en otros países de la región de las Américas. El tema es utilizar el Internet para la educación y buscar la manera de cómo también protegerte en el Internet. En este caso, cuando todas las empresas tienen acceso a Internet, le ponen un firewall, pues le ponen prácticamente una manera de defensa para no tener los ataques cibernéticos. Pero esto va evolucionando según la cantidad de desarrollo de la tecnología que tiene cada país. O sea, hay países como Corea del Sur u otros que tienen más desarrollo en la tecnología y tienen que poner tal vez mejores mecanismos de alerta. Pero en el caso de Nicaragua todavía hace falta que nos involucremos mucho en el tema de gobierno electrónico, que nos involucremos mucho en el tema de las empresas en donde están cada vez más tecnológicamente vinculadas y también en la vida diaria de las personas en buscar la manera, por ejemplo, la banca. El tema de los bancos tiene que tener mucha atención en el tema de sustraerle la información a las personas y por eso nosotros en la campaña Conéctate Seguro y en la campaña de educación digital que estamos llevando perseguimos estos objetivos, buscar la manera de cómo alertar a la población a no caer en esas trampas. Ahora, si hablemos del tema específicamente de los bancos, la mayoría de la población cada vez más está conectada a través de servicios financieros en Internet, crean sus cuentas porque les alivia el hecho de ir a hacer una fila, por ejemplo, principalmente en temas de quincenas y días de pago, que los bancos se convierten en un caos. ¿Qué tips como estos deberían de tomar en cuenta específicamente para sus cuentas en Internet de los servicios bancarios? Ok, bueno, este delito se llama phishing. A nivel mundial se conoce como phishing, que es que a través de un pago que realizas con tu tarjeta de crédito te roban el número y pueden hacer transacciones fraudulentas con tu nombre, ya teniendo, digamos, el número de tu tarjeta y el PIN. Para esto podemos recomendar que tengan una cuenta de correo electrónico distinta a la que manejan para redes sociales, a la que manejan para el trabajo. Y con esto lo que logras es que puedas, digamos, tener un respaldo que solo está haciendo tus transacciones financieras en ese tipo. También está cerrar la sesión una vez que lo estás haciendo en tu computadora, normalmente en la computadora de tu trabajo o en tu casa, cerrar la sesión del banco que estás visitando. Eso es muy importante porque al final uno no sabe qué pasa con la computadora. Pues sabes que hay tantos robos en los vehículos, dejas tu laptop y se te llevan tu laptop y ya lo tenés automáticamente ingresado, entonces fácilmente te pueden hacer alguna fechoría, ¿verdad? Hay otro tema que tiene que ver ya con la seguridad física, pero también relacionado a internet, que es con la localización. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros en los celulares está marcando que estamos con unos amigos en el bar tal o fuimos a cenar con la novia, con el novio a un restaurante tal y las casas quedó prácticamente descuidadas? Sí. Bueno, sobre el tema de esto de la seguridad, lo que le decimos es que no digas todo de ti. O sea, no digas toda la información y este nivel de detalle. Más bien cuida tu imagen y también cuida el nivel de información que tú pones en la red, el nivel de información que pones en Facebook. No puedes llegar a decir, mira, voy de vacaciones, regreso dentro de 10 días, porque puede haber el riesgo de que una persona que se meta a tu página puede ver esa información y prácticamente si es una persona que puede tener la posibilidad de robar en tu casa, pues sabes de que en ese tiempo no estarás presente. O sea, el internet tiene muchas cosas buenas. Lo único que uno tiene que hacer es educarse en el buen uso y la buena, sacarle el provecho a este recurso. Y por ejemplo, el sector bancario que faltaba abordar es el tema de que el sector bancario también tiene una de las mejores medidas de seguridad bancaria. En este caso, lo que ellos han invertido mucho en lo que es el cuidar, que la dinámica de las transacciones que se van dando son los sectores como más robustos que tienen en la dinámica del cuido de las transacciones que se están haciendo. Nosotros les invitamos a que las personas lo utilicen. En realidad es algo bueno estarlo utilizando, hacia ahí va caminando el mundo, pero hay que tener sus alertas y precauciones como el tema de no tener automático el password que uno tiene, y tener otros alertas específicos, y buscar la manera de cómo también estar verificando las transacciones que ha hecho uno, por si existe algo que está no bien hecho, pues busca la manera de reportarlo al banco. Pero en el tema este, por ejemplo, de los jóvenes, que se peca mucho, es el tema de que sobreinformación le están dando a través del WhatsApp, le están dando sobreinformación a través del teléfono, a través del Facebook, sobreinformación vinculada a qué anda haciendo uno, en dónde está ubicado, si no va a estar presente, y estas cosas pueden generar la vulnerabilidad a que puedan tener el riesgo de ser asaltado o ser afectado. Pero en este caso es tener esas prevenciones. ¿Qué tan seguros son servicios como el WhatsApp, que se ha popularizado mucho y los jóvenes lo utilizan en su vida cotidiana? Sí, el WhatsApp, si te acordás, hace como un año hubo un caso de un terrorismo en Estados Unidos, y a partir de eso los mensajes de WhatsApp van encriptados. Eso significa que son privados para los usuarios que lo están utilizando. Con esto también, además del WhatsApp, pero el WhatsApp no solo es el problema de que te lean tus mensajes. Del WhatsApp también surge parte de nuestra campaña Conectate Seguro, y esto se refiere al sexting, al estar enviando imágenes de contenido sexual o mensajes de contenido sexual y compartiéndolo con tu pareja y con cualquier otra persona, tratando de poder seducir. Esto normalmente ves, el problema principal lo ves en Hollywood, cuando le roban la información y después suben al Internet fotos especialmente de mujeres, ¿verdad? Obviamente. Entonces eso nos lleva también a sugerir que nosotros estamos en contra del sexting y a través de la campaña con Spot nosotros lo estamos, digamos, educando, queriendo educar a la población, dándole la información de qué es lo que es. Como bien se mencionaba, es importante que a la red se suba la información que nosotros queremos que de aquí a 10 años no nos va a causar algún problema o no nos va a causar algo negativo, inclusive en el trabajo. Porque ahora las empresas mismas, algunas inclusive, utilizan las redes sociales para ver cuál es tu comportamiento, cuál es tu, más o menos cuál es tu perfil. Para hacer un perfil, exacto, del empleador. Eso nos lleva al otro tema que abordaba el estudio de Sofos, que son los chantajes online, ¿no? Supongo que, por ejemplo, al subir información privada tuya que puede ser comprometida, puede ser utilizada también como una forma de chantajearte. Sí, en efecto. Sí se presenta mucho, y no solo en Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando aquí de todos los países que tienen el acceso a la tecnología, porque antes no lo hacían así, en este caso hacían la presencia física, pero ahora que usan la tecnología, una vez, por ejemplo, si tienen una foto inadecuada de una jovencita o algo por el estilo, pues se desarrolla el tema del chantaje que puede venir, en donde le dicen que si no le dan algunas cosas, en este caso lo publican al resto de personas en el Facebook y demás, y eso, algunas personas ceden a estos chantajes y otras no. Nuestro planteamiento es no cedan a estos chantajes, busquen la manera de tener el apoyo de sus padres, el tener el apoyo de su colegio, o tener el apoyo también hasta de las policías para buscar la manera de no ceder a esta, que esta dinámica no se siga dando, pero lo principal es tengan presente algo. Cuando suben una foto o un video, ya sea por WhatsApp o por cualquier forma, pongan atención a que muy probablemente no va a ser únicamente al destino que va a llegar, a un solo destino, sino que tengan pensado de que puede llegar a más destinos. Así que cuidado con lo que subes al Internet. Hay que tener precaución en esto y hay que buscar la forma de que la persona tenga presente de que antes de subir una foto o un video, sobre todo si es sobre esta persona o sobre sus seres queridos, buscar la forma de qué pasaría si alguien más lo conociera. Y si la respuesta es no hay problema, pues adelante hágalo. Carlos, creo que también, solo para también ahondar en el tema de lo que es la seguridad, a veces llegan mensajes de texto de las dos compañías, de premios, que si manden tanto dinero porque se ganaron una Hilux o no sé cuántos millones a Guatemala, pues esos son los últimos que hemos visto. Entonces es importante que la población sepa, verdad, que eso no es correcto, verdad, existe algún engaño detrás de eso. Igualmente en las redes sociales, cuando dice compartir esta foto y puedes ganarte una camioneta, todas esas son estafas. Normalmente son spam para conseguir seguidores, que también se viene reflejando en los correos electrónicos, las cadenas, etc. Entonces es importante que los usuarios sepan, sobre todo y recuerden que nada es gratis, verdad. Y ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría abordar ya un último tema que tiene que ver con las noticias falsas y el tema de la credibilidad a través de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, que se han convertido en dos plataformas para compartir información. Este tema se hizo muy famoso y se ha abierto un gran debate a partir de la campaña en Estados Unidos y de noticias falsas que se comenzaron a divulgar a través de Facebook, por ejemplo, sobre el candidato republicano Donald Trump. Una de las famosas era que el Papa Francisco había dicho que lo bendecía y que era el candidato porque la gente quería votar. ¿Cómo se debe manejar el usuario con este tipo de noticias? ¿Cómo saber qué es real y qué es lo que están inventando en Facebook y en Twitter? Bueno, con esto me lleva también al tema anterior. Es importante que los usuarios de Internet puedan utilizar Internet para informarse, para hacer investigación. Muchas veces ves que se murió un cantante también, otro de los famosos, y pues como mencionabas, lo de Donald Trump. Pero creo que de manera general eso nos lleva a la parte que nosotros estamos, digamos, abanderando, y es que usemos el Internet para la educación. Y educación significa informarte, información significa que si ves una noticia, bueno, ve en qué noticiero, ve en qué páginas, digamos, creíbles, pueden estar y poder verificar esa información y no irse de boca en creer todo lo que está en el Internet, porque todo el mundo tiene al alcance el Internet y todo el mundo puede publicar lo que quiera, ¿verdad? Yerva, para terminar, la gente que quiere información sobre temas de seguridad, ¿dónde la puede conseguir? Bueno, nosotros en nuestra página web podemos brindarle este tipo de información. La página web es www.canitel.org.ni y ahí pueden tener mucha información vinculada a temas de cómo utilizar bien el Internet. También los videos nuestros vinculados a la campaña Conéctate Seguro y ahí podemos buscar la manera, también tenemos nuestro blog para poder interactuar con la persona, para poderle indicar el buen uso del Internet. Yo creo que sobre todo esto, como les digo, la invitación es, vámonos cada vez más a utilizar mejor el Internet. Y en este caso, ¿cómo lo logramos? Educándonos en cómo sacarle el mejor provecho. Y la educación y mejorar nuestras empresas productivamente, la eficiencia de nuestras empresas, es la fórmula correcta en que Nicaragua debe encaminarse. Y en ese trabajo podemos hacerlo a través de una alianza público-privada que es la que estamos pregonando. Perfecto. Está la invitación para que la gente esté más segura al usar el Internet y también los teléfonos móviles. Muchas gracias, Yelvan. Muchas gracias, Horacio, por estar con nosotros en el programa. Muy bien.